Y en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aquí en Asunción diferentes organizaciones marcharon para seguir denunciando la inacción del Estado paraguayo en torno a la protección que debe dar a las mujeres una violencia estructural que también incluso afecta a las niñas. Centenares de mujeres se concentraron en la Plaza Uruguaya, donde realizaron intervenciones teatrales para denunciar el acoso y la violencia que sufren las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. Todo va a salir bien, ¿me entendés? Puedo pedir que te cambien de área, que vas a ser mi secretaria, ¿qué decís? ¡No, señor! Liderezas de diferentes organizaciones sociales y políticas, además de figuras públicas, participaron de esta multitudinaria movilización feminista. Ya se llama, eso es la discriminación. 40 feminicidios, la violencia familiar, cada día una denunciada, hija, hija, escoso, que está trabajadora o denunciado, hija. Ahora siempre nos exigen en el Estado que hoy hay políticas públicas o acompañadas con las mujeres superadas. Ahora somos una nueva y hola. Tranquilas y seguras, que las chicas puedan salir de la facultad a la noche, esperar el bus y no tener miedo a que venga alguien y las violen. La misma cosa cualquier otra mujer que pueda salir tranquila a la noche, no importa cómo se vista, puede llegar a su destino. Hoy muchas veces no salimos por miedo. La senadora Esperanza Martínez participó de la movilización exigiendo mayor compromiso a las autoridades del nuevo gobierno para frenar la violencia que sufren las mujeres. Yo creo que no hay voluntad política. Si uno mira los últimos cinco años, el Ministerio de la Mujer redujo 53% su presupuesto y esa es la mirada política. O sea, yo puedo hacer discursos hacia la mujer paraguaya, la más gloriosa del planeta, pero cuando tengo que poner recursos para luchar contra la violencia, para capacitar a las mujeres, etc., bueno, pongo en ruta, en camino, pero me olvido de las mujeres. La marcha feminista en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres inició en la Plaza Uruguaya y concluyó en la Plaza de la Democracia. Gracias por ver el video.